Los ayunos y las enfermedades autoinmunes. ¿Es recomendable? ¿Puedes tú hacerlos? ¿Te van a mejorar y te van a ayudar a ti? Ya te adelanto que los ayunos tienen efectos increíblemente buenos para la autoinmunidad y la salud. Pero, ojo, que no son para todo el mundo. ¿Podrás tú realizarlos? Quédate y lo descubrirás. Y cuando empecé a investigar de este tema, me empezaron a salir chispas por la cabeza. Y es el tema del ayuno, que seguro que habéis oído hablar hoy en día del ayuno intermitente, ayunos largos, etcétera. Seguro que habéis oído hablar de ello. ¿Por qué es tan bueno el ayuno o por qué nos da tanta curiosidad el ayuno? ¿Por qué nos fijamos tanto en él? Pues principalmente porque tiene cuatro efectos, cuatro efectos, que nos vienen muy bien para la esquiosis múltiple. El primero, la producción de cetonas. Cuando nosotros estamos ayunando, digamos que hoy en día comemos muchas veces. O sea, antes había pedidos en los que no comíamos durante 10, 12, 15 horas, un día entero, incluso dos días o más. Y cuando comemos nosotros tenemos los niveles de glucosa. A cierto momento de que dejamos de comer, a las 12, 13, 14 horas, depende si he hecho ejercicio o no, depende. Nuestros niveles de glucosa de la comida ya se han ido. Nuestro cuerpo sigue generando glucosa por diferentes procesos. Pero los que hemos ingerido por comida se van. Y lo que tenemos es que tirar de otra fuente de energía, principalmente de grasas. Entonces, cuando cogemos grasa como principal combustible, lo que se producen son los cuerpos cetónicos, que me gustaría echaros una foto, pero sin más. Son los cuerpos cetónicos, que estos son una energía más limpia y aparte es muy antiinflamatoria. Se ha visto que llega al cerebro y baja la inflamación. Que la inflamación, por cierto, es un concepto poco explicado, pero que, resumidas cuentas, es activación del sistema inmune, que muchas veces no queremos que esté. Porque si está todo el rato el sistema inmune dándonos por saco ahí, pues nos ataca. Entonces tenemos que tenerlo equilibrado. Ni muy bajo, ni muy arriba, tenemos que tenerlo bien. Entonces las cetonas, digamos que antiinflaman. Entonces eso tenemos un efecto ahí muy bueno, muy positivo. El segundo que se ha visto del ayuno, que favorece la creación de nuevas neuronas, la neurogénesis. Directamente, cuando se ha visto, por cierto, toda esta información, que no os lo he dicho, está en ratones. Porque también me gusta explicar la evidencia, qué tanta evidencia hay o no. Todos estos estudios que estoy hablando del ayuno están hechos en ratones. Se ha visto que el cerebro de los ratones es muy similar al cerebro humano, pero oye, es en ratones. O sea, faltan todavía más estudios para verlos en humanos. Por eso siempre viene la posibilidad de que la ciencia, pues siempre tiene ahí sus recovecos y puede tener algún fallo. Entonces siempre la última prueba es probarlo uno mismo. Habiendo hecho ese apunte, la neurogénesis, la formación de nuevas neuronas. Súper, súper interesante. La tercera, vamos ya, cetosis y neurogénesis. La tercera, no sé si habéis oído hablar también del tema de la autofagia. ¿Me puedes explicar lo que es la autofagia? Uy. 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 Es que yo... Vale, vale, vale. Bueno, la autofagia básicamente, cuando tenemos un déficit de energía, estamos ayudando tanto tiempo, pues digamos que el cuerpo intenta buscar algo para obtener más energía. Entonces, entre las células hay un medio acuoso, que no van a estar ahí tiradas las células. Están ahí un medio acuoso que se llama citoplasma y pues ahí puede haber restos de virus, restos de proteínas viejas, etcétera. Y lo que hace, las células directamente cogen esas partes y las usan como energía. Entonces digamos que te limpias más y todo lo que te limpias hace que tus células funcionen mejor y si tus células funcionan bien, no hay disfunción celular, es decir, que las células funcionan mal, que es lo que está a la base de cualquier enfermedad. O sea, significa que las células no están funcionando bien. Entonces, si me limpio, más fácil que funcionen bien. Y que el sistema inmunitario también, por ende, funcione bien. Y el cuarto que se ha visto es que hay producción de células madre. Las células madre son estas células que luego se pueden dividir y ser células del pie, del tejido, del corazón, del hígado, de todo. Y también del sistema inmunitario. Entonces se ha visto que a partir de 24 horas o más, por ejemplo, estos son los ayunos ya más largos, se ha visto que se aumenta la producción de células madre. Y esto, pues lo que tiene el potencial es que estas células madre acaben siendo parte del sistema inmunitario y entonces nuestro sistema inmunitario pues tenga células, linfocitos, glóbulos blancos en general, que funcionen perfectamente, que no tienen esa autoreactividad hacia nosotros, porque están nuevos, han madurado bien, etc. Entonces, el ayuno lo recomiendo, lo recomiendo hacer empezando suave, siempre, 12 horas tranquilamente, ceno un poquito antes y desayuno un poquito después. 12 horas tranquilo y voy viendo cómo me voy sintiendo y si me gusta, me voy sintiendo ligero, me acostumbro, pues ya puedo ir subiendo un poquito más, 13, 14, no tiene que ser todos los días, de ahí el intermitente, un día lo hago, a la semana, dos, cuando me venga bien por trabajo, por responsabilidades. Y lo recomiendo, lo recomiendo porque está muy bien, 12, 13, 14 horas, 15, 16, todo eso es bastante seguro, nunca hay problema, salvo, salvo, y esto es importante, que tengas patologías endocrinas, es decir, diabéticos, por ejemplo, o personas que tienen la enfermedad de Addison, con las glándulas suprarrenales. Con esto hay que tener cuidado, porque un diabético, y se pone 24 horas sin comer nada, la insulina, la glucosa le baja, le puede bajar muchísimo y al final puede tener una crisis y puede acabar en el hospital. Entonces hay que tener mucho cuidado también con las patologías endocrinas. Luego, también, evidentemente, por razones obvias, mujeres embarazadas o lactantes, tampoco hay que hacer ayunos largos. Y en personas con desajustes hormonales. Básicamente, esto va más por las mujeres y, sobre todo, también personas que están muy estresadas, muy estresadas, que al final tienen los cortisol ya muy arriba y el ayuno es un estresor, porque nos estamos sin comer, nos tenemos un poco de ansiedad, voy a comer y tal, entonces, pues si ya tengo mucho cortisol, eso pues me puede explotar, digamos. Entonces, en esas tres variables hay que tener mucho cuidado. Vale, ¿alguna duda de la nutrición? ¿Algo que queráis comentar? La pregunta es si el ayuno intermitente es completamente sin comer o si se puede consumir algo. Muy buena pregunta. Hay diferentes tipos. A mí no me gustan los que no se toman nada, porque eso me parece una tortura al cuerpo tremenda. Básicamente, si es algo que no tenga calorías, se considera ayuno intermitente. O sea, sigues en ayuno. ¿Esto qué significa? Agua, café solo, té verde, té rojo... Todas estas bebidas que no tienen agua, por supuesto, que no tienen, digamos, calorías, forman parte del ayuno. Luego también, digamos que formaría parte del ayuno de echar algo de edulcorante, de estos que no tienen calorías. No lo recomiendo porque fastidian tu microbiota intestinal y es muy importante para el sistema inmunitario, porque digamos que en el tubo digestivo, en la microbiota, ayuda a que maduren linfócitos, porque maduran parte de ellos ahí en el tejido, que está justo recubriendo el tubo digestivo, el intestino. Pero vaya, se pueden llegar incluso a consumir. Así que eso es. Cualquier cosa que no tenga calorías, chapo. Pero una pregunta. ¿Es que el ayuno favorece a la neurogénesis? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Pues hay un... muy mala pregunta. O sea, la pregunta es, ¿cómo el ayuno favorece a la neurogénesis? Para empezar, se segrega más hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es necesaria para la neurogénesis directamente y luego se segrega un compuesto muy interesante que se llama el BDNF, que es el Brain Derived Neurotrophic Factor, que es el factor neurotrófico de desarrollo neuronal. Podríamos traducirlo, que básicamente lo que incentiva es nuevas neuronas, las dendritas, las neuritas, que empiezan a crecer por la hormona de crecimiento y por ese compuesto que se segrega, que se ha visto que se segrega cuando se hace el ayuno. Vamos con la tercera parte, que es la parte del ejercicio. Y el ejercicio, ¿cómo podemos utilizarlo para que nos venga bien? La actividad física como herramienta para la mejoría. Están cuatro tipos de ejercicio. Si te ha gustado este vídeo, decirte que es parte de otro más largo, donde, además de lo que has visto, aprenderás sobre nutrición detoxificante y cómo ésta baja síntomas, ayunos y sus efectos sanadores para la autoinmunidad y salud, los distintos tipos de ejercicio y cómo hacerlos, los mejores suplementos, cómo conseguir cambiar de hábitos y además descubrirás respuestas a las preguntas más comprometidas como ¿cuál es el origen de la esclerosis múltiple y de las autoinmunidades en general? o ¿cuánto vive una persona con esclerosis múltiple? ¡Te veo allí! ¡Vamos!